Listo, listo, listo. Comienza el último enfrentamiento. El último enfrentamiento del día, chavos. ¡Qué emocionado estoy! ¿Estás emocionado, Gav? Muy emocionado. Y vamos, vamos, Erick, con todo. Dale. Fíjense que tengo esa chispita por Erick, güey. Esa chispita de que quiero que gane, güey. Pero también quiero que gane mi compa Campbell, güey. Me cae muy bien, güey. Es muy buen pedo. Es muy, pero muy buen pedo, güey. Así que voy con los dos, chavos. Y por lo tanto, vemos que el Erick banea Kitty Pryde Campbell. Se ve que estuvo viendo el gameplay de su Kitty Pryde. Sabe que es bueno utilizándola. Banea Mephisto, que es un luchador muy problemático. Y Nick Fury. Por el otro lado, vemos que Campbell banea a Antorcha Humana, Penny Parker y Abominación Inmortal. ¡Qué buenos baneos! ¿Qué opinas de eso, Gav? Sí, sí. Digamos, creo que Erick lo estuvo estudiando. Ayer en su directo, incluso, estuvo viendo el roster un poco de Campbell para prepararse para su enfrentamiento y bueno, lo tiene bien estudiadito como para ver que... Preparado para pelear. Muy bien, muy bien. Vemos que escoge a origen sensual y a misterio como primeros luchadores. El Erick junto con Omega Sentinel, el rango 4 y posiblemente agarre Kork, ¿ok? Pensé que iba a irse por Blade o Mango, pero bueno, se fue por Kork y Campbell escogió Arcángel, Hércules y Moleman. Entonces, yo creo que... Sí, pero yo me imagino que ahorita Erick va a estar escogiendo luchadores que no... que no se beneficien donde lo utilice Arcángel. O sea, para anular a ese Arcángel que el Campbell agarró. Entonces, contra el Mango, ¿le puede servir el Mango como defensor? Porque el Mango no le puedes aplicar neurotoxina. Tengo entendido. Entonces, veo que puro luchador inmune está poniendo. Aplicó esa estrategia para anular a ese Arcángel. Por el otro lado, vemos que Campbell está agarrando un poquito más de variedad de luchadores. Ambos jugadores veo que tienen más defensores que atacantes. Es interesante. Es una estrategia, ¿no? Sí. Si le funcionó a varios, tendré más defensores. Más defensores que atacantes, sí. Y otro más, Elegio. Otro más. Puro defensor, ¿eh? Puro defensor. Esta pelea está interesante, chavos. Vamos a ver qué tal. Igualmente, Erick utiliza más a la Centinera Omega como atacante. Como atacante. Cierto, ¿verdad? Sí, es cierto. Ok, bueno, Campbell escoge a Manthing y Erick escoge a Cork. Esos van a ser los defensores de ambos. Vamos a ver cómo contrarrestan. Domino por parte de Campbell lo va a utilizar como atacante. Cork es inmune a hemorragia, por lo cual, me imagino que va a depender mucho ahora del daño que hace Domino con Fortunio o Infortunio en el Cork y va a depender de eso. Vemos que Erick se enfrenta con Omega Sentinela a ese hombre cosa. Vemos que funciona, lo vimos ayer en la pelea de KT1 contra la mía. Funcionó, pero desafortunadamente en el KT1 le consiguió el especial 3 del Manthing. Entonces, tiene que tener cuidado, Erick, pero me imagino que sabe de eso, está pendiente y pues vamos a ver, inicia la pelea, chavos. Omega Sentinel es una luchadora que va a ir con el tiempo consiguiendo daño. Entonces, no sé si se activó la prelucha de anticuración. No, no activó ninguna prelucha. Ok, bueno, no activó ninguna prelucha. Por el otro lado vemos que Campbell ya le bajó un montón de vida a ese Cork, hizo un buen daño crítico al inicio, no ha perdido casi vida por el daño de las espinas. Uy, no, uy, no, el Erick se come un especial 3 de ese Manthing, ese es el problema de luchar contra él que aparte de que te aplica mejoras que luego se convierten en acopio de poder para el Manthing, tú también tienes mejoras con Omega Sentinel en dado caso que se active el bloqueo automático y así. Por el otro lado vemos al Cork de Erick quien está sufriendo porque se lo terminó bajando Campbell sin problema alguno a ese Cork con la Domino, no perdió mucha vida a pesar de que pues bueno, se terminó comiendo ese especial 3 Omega Sentinel no perdió mucha vida sin embargo sí perdió tiempo se ve que uy, se come un tortón ahí ni modo pero se ve que va a poder bajarse a ese Manthing a pesar de que pues fue golpeado con un especial 3 con un combo logró bajárselo sin embargo no va a ser suficiente para llevarse la primera ronda chavos Gap ¿cómo estuvo? Lo vi lo vi un poquito errático a Erick la verdad que sí digamos yo sabía que no se iba a perder tanta vida porque el envenenamiento que le pone el Manthing a la Omega Sentinel la va a estar curando pero no tuvo en cuenta que la Omega Sentinel gana muchas ventajas y con la dispersión mística obviamente el Manthing enseguida carga por él le pasó le pasó lo mismo que al KT1 lo mismo el especial 3 bueno vamos a ver ahora en esta segunda ronda si Erick se puede recuperar ojo que va a utilizar Omega Sentinel contra el Hombre Topo creo que ya perdió Erick en esta ronda porque creo que se le olvidó que Hombre Topo es inmune a alto voltaje por lo que no va a poder hacer tanto daño con origen sensual se le fue la onda lo notamos un poco desconcentrado creo que no sé si no sabe o se le olvidó yo digo que se le olvidó por lo cual no va a hacer tanto daño le va a aplicar masa monstruosa pero no va a hacer nada de daño ya se dio cuenta que no le dejó alto voltaje por lo cual ya sabe que va a perder entonces nada más Campbell lo único que necesita hacer en esta pelea es bajarse ese Warlock aunque sea con muy poca vida que quede lo va a lograr es lo único lo que está haciendo es que apenas lleva 30 segundos en la pelea ya mero se tiene abajo a ese Warlock lo va a bajar muy pero muy rápido vean nada más dos especiales unos y parece que lo bajó en menos de 45 segundos por el otro lado tenemos a Erick que sigue batallando contra ese Hombre Topo está consiguiendo imparables cada que consigue ventajas ya no va a conseguir imparable bueno siempre y cuando no lo ataque en defensa pero sí le queda muy poca vida como les había mencionado la origen sensual no es buena opción para Moleman porque Moleman es inmune a alto voltaje entonces pues sí ni modo es una pena si ya podría ser posible si hubiese utilizado otro luchador de conseguir la victoria pero Hércules era muy rápido Hércules de por sí era muy rápido contra ese Warlock y ya sabíamos que iba a ser una pelea rápida Gap sí sí no la verdad que no no estuvo tinado en el en el contrincante que dijo Erick la verdad que sí se debe haber olvidado de que era inmune a alto voltaje y ahí están las consecuencias lamentablemente para lo que vos pedías no va a haber nueve peleas va a haber ocho no va a haber qué nueve peleas ah sí va a haber ocho sí ya no puede haber nueve máximo ocho pero pues bueno no demos todo por perdido chavos porque ya vieron que Beroman inició de la misma manera y pues bueno no logró bajarse a ese Moleman pero no murió logró resistir los dos minutos sin embargo no fue suficiente esta victoria y ronda se la lleva Campbell vamos uno a cero chavos uno a cero primer punto para Campbell en esta se tiene que recuperar el Erick sí o sí si quiere seguir participando si quiere todavía clasificar para las semifinales y el último día vamos a ver si lo consigue y bueno ya se va a invitar en este momento ya se está mandando invitación el Campbell va a cambiar luchadores lo rechazó por el momento están cambiando luchadores y es válido es es válido poder cambiar luchadores siempre y cuando no cambie maestrías bueno Pepe un comentario que voy a tener que dejar ok tengo que retirar ok bueno Gab sale gracias saludos a todos vale nos vemos ok ahora sí listo segunda pelea vámonos hizo un cambio de luchador Campbell creo que quitó a su misterio por el Wong me imagino que vio uno que otro defensor que no tenía un buen counter y posiblemente se hacía su estrategia para poder cambiarlo y bueno vamos a ver con qué baneos va Eric Eric repite aparentemente no 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 cambió al Mancing el Mancing no lo había baneado en la partida pasada en esta ocasión banea Mephisto y Nick Fury eso sí los repitió y cambió al Mancing y bueno vemos los baneos de Campbell creo que él sí repitió había baneado Penny Antorcha y Abominación Inmortal creo y bueno para primer luchador de Eric perdón de Campbell escoge a Mole Man en esta ocasión ya vieron que le funcionó en la partida anterior le funcionó haber utilizado a Mole Man de hecho le funcionó muy bien le dio la ronda y pues bueno el Eric escoge a Omega Sentinel y a la Mole Omega Sentinel le funcionó muy bien para poder bajarse al Mancing sin embargo no fue lo suficientemente rápida para poder bajárselo antes que Campbell a su luchador y bueno ese Hulkling vaya que puede llegar a dar problemas la Nebula también es una muy buena luchadora me imagino que agarró a Nebula para esa Omega Sentinel en dado caso que se la pongan de defensora para el Campbell y bueno le sale nuevamente a Killmonger y Mangok a Eric vamos a ver si alcanza a utilizarlos decide cambiar a Mangok y se va por Ebonimau yo creo que es sabia decisión Ebonimau es más atacante y también es un muy buen defensor Mangok es más defensor que atacante la verdad entonces vamos a ver que otros luchadores agarra Campbell Campbell también agarra Hitmonkey Hitmonkey es un muy buen luchador muy buen atacante no necesita estar duplicado para hacer muchísimo daño y bueno vemos por ahí un Hyperion rango 5 incluso pero dudo que lo agarren casi se le acaba el tiempo a Campbell pero logró escoger Dragon Man y Kingpin vamos a ver que tal vamos a ver que tal chavos y bueno terminan de agarrar luchadores chavos ahora sí se viene se viene la pelea chavos esta ronda la tiene que ganar Eric si quiere seguir manteniéndose con vida Campbell repite defensor repite al Moleman vio que le dio problemas en la partida anterior dijo de aquí soy se lo vuelvo a poner vamos a ver si en esta ocasión a Eric se le da mejor pelearle al Moleman pero no le veo un muy buen counter contra ese Moleman Doctor Doom podría servir pero también es inmun alto voltaje por lo cual no vas a poder hacerle mucho daño pero si le vas a poder poner incineraciones aunque se las podría quitar ay 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 la tiene difícil ok decide irse por Apocalipsis recuerden el Apocalipsis de Eric es rango 4 por lo cual puede funcionar puede hacer bastante daño también sobre todo porque tiene ventaja de clase y vemos que el defensor de Eric es Killmonger y Campbell le va a dar con Dragon Man Dragon Man a mi me gusta de hecho incluso utilizarlo mucho en ataque hace muy buen daño sobre todo cuando tienes al enemigo arrinconado y ojo que hizo parada al inicio Campbell entonces va a estar recibiendo daño por reverberación no va a hacer mucho el daño pero si va a ser considerable decide utilizar especial 2 el Campbell para acumular desventajas de incineración y así hacerle un poco de daño al Killmonger vemos que la vida va bajando y por el lado de Eric vemos que también la vida es muy similar la que le ha bajado al Mole Man no se puede quitar ninguna desventaja a Mole Man por la habilidad de Apocalipsis porque recuerden que esa es la habilidad de él no pueden purificar ningún luchador desventajas que él vaya aplicando Campbell está haciendo una muy buena pelea contra ese Killmonger no ha perdido casi vida sin embargo si ha perdido algo por la reverberación entonces uy recibe bastante daño de reverberación lo que me imaginaba que a pesar de que está haciendo bastante daño si lo están golpeando y termina golpeando ese Killmonger esa es la oportunidad para Eric poder conseguir hacer la pelea sin embargo tenemos un pequeño retroceso un pequeño laxito que ya se compuso vemos que se actualizó la pelea de Eric va a poder bajarse a ese Mole Man sin perder mucha vida y ese Dragon Man parece ser que también se va a conseguir bajar a ese Killmonger y bueno ya se lo bajó se bajó a ese apocalipsis sin embargo perdimos la señal de la pelea de Campbell vuelve a cargar faltan 25 segundos todavía no se ha bajado a ese Killmonger recuperamos la pelea y ahora sí creo que no le va a alcanzar el tiempo a menos que sea súper agresivo bien tuvo que hacer el especial 1 ahí y pues vamos a ver parece ser que sí se lo va a bajar pero perdió mucha vida por lo cual la ronda bueno la pelea se la lleva Eric y esto es lo que necesitaba Eric para poder mantenerse con vida le sirvió poder utilizar a ese apocalipsis porque bueno era rango 4 y el defensor solamente rango 3 y ahora sí chavos vamos a ver cómo va la segunda ronda una disculpa por ese lag pero pues es la señal de los jugadores que aparentemente está fallando porque sí nuestra señal está corriendo todo bien todo perfecto así que pues una disculpa y bueno ahora sí los defensores de parte de Eric Evonimau y de parte de Campbell Kimpin ahora sí vamos a ver qué decide utilizar Eric contra ese Kimpin va a elegir a Dr. Doom Dr. Doom muy buen atacante puede llegar a hacer algo de daño Kimpin se va a purificar esas ventajas y ojo ojo que Campbell puede perder esta ese Evonimau ese Nimrod va a perder armaduras por lo cual le va a dar poder al Evonimau va a hacer que consiga poder le puede causar degeneración no creo no veo muy buen matchup para Nimrod contra Evonimau sin embargo puede servir si aplica el especial 2 y le deja el alto voltaje todo va a depender de cómo maneje la pelea Campbell ok y bueno por el otro lado vemos que Doom está haciendo muy buen trabajo está obviamente purificando desventajas y bueno vamos a ver qué es lo que va a hacer Eric yo creo que Eric va a querer cargarle segundo poder para poder hacer el ciclo de Doom lo consigue hace especial 3 en lo que vemos la animación vemos del otro lado que Campbell está controlando bien la pelea ya le quitó casi 30% de vida a ese Evonimau está cooperando tirando especiales sorpresivamente pero vemos que no consigue su especial 2 vamos a ver ahora Eric consigue hacer perfectamente el ciclo de Doom tira el especial 2 puede que se termina purificando dos incineraciones pero se mantiene una como tiene una furia va a hacer algo de daño ese Kimping y vemos que sí va a lograr bajarse sin problema alguno de ese Kimping y por el otro lado lo que les comentaba el Nimrod va a terminar muriendo por degeneración por el tema de que como gana muchas ventajas le aplica mucha dispersión mística a ese Evonimau y pues bueno al final creo que se la va a llevar ahora sí Eric chavos 2 a 0 gana la segunda pelea en la ronda número 2 y esto se empata señores esto se empata pierde 2-0 la primera gana 2-0 la segunda esto chavos se puso bueno ahora sí vamos a ver quién va a clasificar chavos nos vamos a una tercera ronda por cuarta vez consecutiva chavos todos los participantes han ganado una vez cada quien y todo se decide en el último match en el último enfrentamiento venga vamos a ver quién se lleva esta victoria ambos luchadores ya se mandaron invitación ya no hicieron ningún cambio de luchadores se ven muy confiados con su deck entonces pues ahora sí la zona de baneos la pregunta es repetirán baneos aparentemente si Eric repite baneos vio que le funcionó en la partida anterior vamos a ver qué luchadores va a banear en esta ocasión Campbell parece que lo está pensando un poquito más de qué luchador va a banear qué luchador no repite a Penny repite a Antor Chumana y en esta ocasión parece ser si banea a Killmonger porque vio que le dio problemas en la partida anterior entonces vamos a ver qué luchadores ahora le salen a ambos jugadores y vamos a ver quién corre con un poquito más de suerte vamos a ver cómo qué luchadores van a escoger ambos del lado de Eric vemos Dr. Doom con Warlock del lado de Campbell Longshot y supongo va a ir por Modok y Domino posiblemente o o Domino y Abominación y Abominación y Abominación y Abominación y Abominación yo creo que Domino va a ser sí o sí que la va a escoger no se va con Abominación y Abominación y Abominación y Abominación y Abominación y Abominación y Abominación ok interesante yo igual veía sí que iba a utilizar a ese Modok pero ojo que le salió a Magneto a Eric por lo cual va a poder utilizar a Magneto contra ese Modok porque déjenme decirles chavos que Modok es igual o peor de defensor que Penny porque por su bloqueo automático va acumulando armaduras y después de 5 te hace la personalidad explosiva esa explosión de daño que te hacen por eso es que Modok es muy bueno y bueno sigue escogiendo luchadores Campbell escoge a Hércules con Arcángel muy buenos atacantes Eric decide cambiar uno al final y va a terminar escogiendo al parecer Mango y Nimrod no lo duda está analizando bien el deck de su enemigo y termina cambiando a Nimrod por origen sensual muy bien vamos a ver que escoge ahora Campbell está muy diverso muy diverso mucha diversidad de luchadores en ambos jugadores vamos a ver a quien le beneficia más al momento de desplegar defensores y vamos a ver chavos estamos a punto de presenciar ya las últimas peleas falta que escoja Eric el último defensor y pues ya iniciamos con estos tres últimos enfrentamientos tres últimas peleas vamos a ver si lo consigue ok quien ganará chavos quien ganará ok a Campbell le toca desplegar su defensor primero escoge a Kimping por el otro lado tenemos a Eric que es lo que va a poner de defensor decide poner Mangok ok Mangok como respuesta a Campbell tiene Abominación Inmortal le puede servir muy bien yo creo que va a ser ese luchador el que él va a escoger no creo que tenga otra mejor opción más que Abominación Inmortal de esa manera Eric igual se deshace de ese defensor que puede ser muy problemático y puede hacer que le alargue mucho la pelea entonces nuevamente Eric repite a Doctor Doom contra Kimping vio que le sirvió en la pelea anterior en la que ganó y hizo una muy buena pelea una pelea casi perfecta si no es que perfecta a mi parecer vamos a ver si logra poder mantener ese gameplay que hizo en la partida pasada y pues sale a su favor la pelea entonces vamos a ver alimentándose de esa dispersión mística por el imparable que consiguió ese Doctor Doom perdón ese Kimping se beneficia por la dispersión mística y vemos a Campbell por el otro lado que está empezando a acumular desventajas de envenenamiento al Mangok esta pelea se va a definir de quién es más rápido porque sabemos que ambos jugadores van a poder bajarse a los defensores son defensores que si se pueden bajar y ojo que ese Mangok tiró el especial 2 pero muchísimas gracias a la habilidad de abominación inmortal en activar desventajas de debilidad en el enemigo no recibió prácticamente nada de daño de ese Mangok y bueno vemos por el otro lado a Eric repitiendo la misma estrategia haciendo el ciclo de Doom para poder luego robarle el poder a Kimping y bueno le está funcionando muy bien le consigue el especial 3 se lo roba y va a combinarle el especial 2 y ojo que el Mangok terminó haciéndole daño a esa abominación inmortal esto va a ser crucial chavos si Eric termina esa pelea de la manera en que está jugando va a poder conseguir la victoria y vuelven a golpear a Campbell se desespera pero pues logra aterrizar ese especial 2 Eric se termina su pelea y vemos que le faltan 30 segundos a Campbell para poder bajarse a ese Mangok quien diría que a pesar de que abominación inmortal es una muy buena opción para bajarse a Mangok ese es el problema a veces cuando luchas con luchadores místicos terminan no haciendo lo que uno quiere y al final si se terminó bajando al mango con abominación inmortal pero no fue suficiente chavos y bueno chavos tenemos el segundo enfrentamiento hora de buscar defensores aparentemente estamos teniendo problemas chavos pero pues es que creo que ya la vamos a tener que jugar sí porque ya estaba en el lugar en inglés sí sorry Campbell pero el match ha already comenzado como nada podemos hacer en el momento sí bueno pues es que aparentemente el celular de Campbell está lagueado porque pues como no tiene mucha batería una pena pero ni modo todos ellos sabían que tenían que tener estar en óptimas condiciones para poder jugar y bueno comenzamos la siguiente pelea long shot contra origen letal y warlock contra hércules vamos a ver cómo les va a los jugadores y bueno terminan golpeando a ese hércules ese warlock vamos a ver si consigue más interceptadas es el riesgo de ir interceptando porque pues a veces no coopera mucho el jugador y bueno ese long shot está tirando especiales está siendo muy muy caritativo con eric vean está eludiendo muy bien eric esos especiales unos de long shot pero vean nada más cómo carga poder decide utilizar especial 2 el eric arriesgándose a que le tire la incineración y se muere se muere eric se precipitó Campbell se lleva la victoria porque pudo bajar ese warlock sin problema alguno a pesar de que fue golpeado el error de eric fue el haber tirado ese especial 2 cuando long shot tenía su especial 2 cargado porque pues obviamente la incineración te mata no hay manera de sobrevivir se arriesgó se la jugó y pues ni modo es que él sabía que iba a ser una pelea larga una pelea larga y la pelea de guarlo contra hércules era difícil y bueno vemos que eric ok a eric le toca bajarse a ese apocalipsis con abominación inmortal buen matchup y nimrod contra modok parece ser que Campbell no tenía una muy buena opción para bajarse a ese nimrod y termina optando por modok no creo que sea muy buena opción ya lo veremos es un modok rango 3 entonces puede que sirva por el otro lado tenemos a eric que tiene una opción aparentemente buena porque abominación inmortal le va a ir aplicando desventajas de envenenamiento a ese apocalipsis recuerden que apocalipsis no es inmune entonces puede hacerle bastante daño puede manejar muy bien la pelea sin embargo vemos que modok está siendo muy rápido está siendo muy buena pelea Campbell está haciendo revirtiéndole el poder para que no gane tanto por eso es que spamea su especial uno está haciendo muy buen daño de incineración con el modok y mientras tanto vemos que eric está a punto de lanzar su especial 2 para aplicar la intoxicación sin embargo ustedes pueden notar que ese apocalipsis le dejó desventaja de debilidad por lo cual el daño de las toxinas y el daño de envenenamiento de abominación inmortal se va a ver reducido por lo tanto no le va a hacer tanto daño vieron se activó la intoxicación de abominación inmortal y no le está haciendo tanto daño sin embargo ahora vemos por el otro lado a Campbell que está haciendo una magnífica pelea contra ese Nimrod ya lo tiene abajo del 50% vemos que es una pelea más rápida que la de abominación inmortal contra apocalipsis y chavos todo pinta a que esta pelea puede acabar en cualquiera de los dos bandos si a alguien lo terminan golpeando en la última parte pierde vemos que Campbell ha perdido algo de vida al bloquear ataques Eric por el otro lado va a terminar al 100% de vida entonces si Campbell quiere ganarse esta partida tiene que bajar al Nimrod o se lo va a llevar Eric porque va a terminar al 100% creo que ninguno de los dos jugadores va a poder bajarse a su contricate y lo baja el Campbell se bajó al Nimrod como acabará esto Eric no lo consigue pero gana el Eric por la victoria porque terminó al 100% vean la diferencia de puntos la diferencia de puntos se llevó más puntos Eric a pesar de no haber podido bajar al apocalipsis lo dejó con muy poco porcentaje de vida pero Modok había perdido demasiada vida a lo largo de la pelea que peleón chavos que forma de cerrar no lo puedo creer no lo puedo creer se lo lleva Eric en el último momento ok vamos a desmutear oh my god yeah 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 that modok was run too I wasn't playing with good circumstances yeah that's unfortunate bro unfortunately the phone made it Era una muy buena gameplay de ti, bro. Fue increíble. No esperaba que no tenías que descargue el Nimrod con M.O.D.O.C.. Me siento que podría haber obtenido el Mangok tan rápido, pero el phone me hizo perder ese juego. Es tan complicado. Porque los Animations de Immortal y Animations son tan alta calidad, y especialmente su Special 2, también Mangok su Special 2. Te dije que tenía que charlar mi teléfono, pero estaba tan warmed up. Estoy feliz, hay nada que decir. Sí, pero bueno, hiciste un buen trabajo, bro. Nada que se despegue de. Buen trabajo, buen trabajo, bro. Y también, Rank 3 Modoc ha ganado la victoria. Sí, fue a Rank 2, entonces. Sí, si fuera a Rank 3, tendrías que ganar. Sí, no hay duda. De todas formas, GG, bro. Creo que Erick no puede hablar ahora mismo, así que sí. GG, eso fue impresionante. Nos vemos luego, bro. Espero que te disfrutes el torneo y espero que te vuelvas para los próximos. Sí, claro, esta vez con un mejor teléfono, espero. Es tan trágico que perderse por mi teléfono. No importa, tuvimos todo el teléfono. Sí, 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 sí. No sé que ha hecho un excelente trabajo. Ha jugado realmente genial. De qualquer manera, gracias por invitarme a este torneo. Gracias por venir aquí. Buenas tardes a Eric Jolk. Buena, ok. Yo lo le voy a saber. Él puede hablar ahora mismo. Él está en la universidad, creo. Bueno, sí. Nos vemos luego, bro. Gracias por venir aquí. Adiós. 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 y bueno chavos esto ha sido todo por el día de hoy, estos fueron los enfrentamientos por cuántos puntos ganó el Eric que loco esta es de las pocas ocasiones en las que el jugador no se baja al rival y el enemigo sí, pero aún así ganas porque no perdiste nada de vida